... Cerca de 500 personas asistieron a la plazoleta de San Francisco para protestar contra las injerencias en Colombia del presidente venezolano Hugo Chávez. Con pancartas, banderas y camisetas, los caleños respondieron al llamado mundial. Los antichavistas lanzaron arengas y pidieron no más Chávez. No queremos estar en contra de nada, pero tampoco queremos aceptar ni dictaduras, ni imposiciones, ni que nos quita la libertad de expresión. La intromisión en nuestro pueblo colombiano, que se quede Venezuela con Chávez, que nosotros veremos cómo nos afectamos. Pero ninguno se ha pronunciado que nosotros nos hicieron un bloque económico muy grande, entonces nosotros estamos protestando contra Chávez. No obstante, la corriente chavista defendió los intereses bolivarianos, llegando al grado de acaloradas discusiones y pequeños roces que finiquitaron con la intervención policial. La gente del rebusque fue la más beneficiada con la venta llamativa de camisetas. Cerca de la hora de la tarde, la protesta terminó.